En Revista de Sociedad Una Volta a Mesa, anemos a preocuparse por la aseua salud bucodental. Ibra y Soatering ya preparada a la nostra doctora y odontóloga de Capsalera, la doctora Luz Aguiló. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, en estos momentos con un poquito, un pelín de calor. Pero nada, pero nada, ¿no? Pero nada. Bueno, ¿cómo lleva de verano, doctora? Fantástico, el verano es una época estupenda del año. Seguramente la mejor del año, ¿puede ser? Bueno, pero no hay que descuidar el cuidado de los dientes, valga la redundancia ahí, ¿no? Es cierto, mira, en verano parece que no, porque es difícil de creer, pero los dentistas, cuando la gente vuelve de vacaciones, muchas veces vemos que la boca se ha descuidado y que se han cepillado peor los dientes, hay más placa, hay más gingivitis, hay recaídas en problemas periodontales. Parece que no, ¿eh? Pues sí, sí, es cierto. Pero, doctora, esto se nota al volver del verano. ¿Puede ser que la estación influya en los dientes? Pues mira, algo tiene que pasar, porque, bueno, también en verano son las vacaciones más largas del año y en verano hacemos un cambio total de hábitos, quiero decir que son esas esperadísimas relajación de hábitos, de costumbres y de rutinas y en verano pues salimos más, nos acostamos más tarde, picamos entre horas, hacemos cosas que normalmente no hacemos, viajamos más, cambiamos de alojamiento por lo menos una vez o más, o tenemos un verano itinerante, hay más sol, el agua de las piscinas, son muchos cambios. Yo, desde luego, el agua de las piscinas, sí, y la playita también, ¿no?, que la estamos viendo aquí de fondo y la verdad es que nos están dando ganas de irnos corriendo para allá. Doctora, ¿cómo diría que las vacaciones pueden influir en la salud de los dientes? Pues mira, porque perdemos las costumbres rutinarias, es decir, en nuestra casita tenemos todo ordenado, todo colocado, parece que nada ocupa sitio, tenemos nuestro cepillo eléctrico, nuestra ducha intraoral, lo tenemos todo y cuando viene el verano pues lo tenemos que meter todo en un neceser, el efecto neceser, tenemos que meterlo todo ahí y entonces a veces metemos menos cosas, con lo cual a veces nos cepillamos peor y luego por la desorganización un poco propia del verano pues nos cepillamos menos y eso influye, y influye también el resecamiento por el sol, por el agua, resecamiento de labios, todo eso influye. Y todo esto, claro, todo esto influye de manera importante, ¿no?, en nuestra boca. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tampoco, no hay que dramatizar, ¿eh?, pero sí, deberíamos cuidarnos los dientes todo el año, incluido el verano, incluido el verano, aunque nada más sea cepillarse los dientes. Bien, ¿y esto afecta a todos por igual, doctora? ¿Más a los niños, más a los mayores? No se libra a nadie, afecta a todo el mundo por igual, adultos, niños, hombres, mujeres, a todo el mundo. Todo el mundo estamos más desorganizados en verano. O sea que hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo algunas recomendaciones básicas para cuidar los dientes en verano. ¿Nos podría hacer algunas, doctora? Sí, recomendaciones las típicas de siempre, que es cepillarse los dientes, aunque no te hagas una ducha intraoral ni nada, cepillarse los dientes por lo menos por la mañana, después de desayunar y por la noche antes de acostarse, aunque estemos muy cansados. Esa es una. Otra, para los niños específica, cuidado con los golpes, cuidado con los resbalones, cuidado con los choques. Y luego, para adultos, otra vez en general, a veces en verano, pues como picamos más y tomamos a lo mejor un poquito más de alcohol, más cosas, hay que tener en cuenta y recordar que el alcohol con la placa produce halitosis. Eso huele fatal. Hay que cuidarse. Y seguramente una más, hay que beber mucha agua, beber mucho, beber mucha agua, porque el agua rastra, el agua hidrata, el agua es muy buena. No hay que olvidarse de beber, sobre todo en verano. Doctora, así a bote pronto se diría que la estación que recomiendan los dentistas es el invierno siempre, ¿no? O que haga frío, porque hay algo bueno en verano para los dientes. Muy bueno. Sí, bueno, sí, alguna cosa, muchas cosas buenas, seguro. Así a bote pronto se me ocurre que, mira, en verano, primero estás más guapo porque los dientes parecen más blancos, porque tú estás más moreno. Eso es muy importante. Y luego seguramente otra cosa, y es que como en verano tomamos muchas cosas frías, muchos zumos, frutas, cosas muy frías, a veces si tenemos un poco de sensibilidad o algo, pues nos ayuda a un autochequeo. Eso también es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy importante. Eso también. Pues esas dos cosas. Pues se puede descubrir alguna cosa, ¿no? Derivada de la sensibilidad, pues que haya oculta. Exacto, por lo menos tenerla en cuenta y cuidarnos más los dientes. Muy bien, ¿y qué más cosas hay que tener en cuenta, doctora? Pues hay que tener en cuenta llevarse los aparatos. Los aparatos son básicamente cuatro tipos de aparatos. Las férulas de descarga para los bruxómanos, las guardas de por la noche, esas son unas. Los tratamientos de ortodoncia con alineadores, esas son otras. Las férulas que se llevan sobre todo los niños o muchos adultos después de ortodoncia como retención, esas también son otro aditamento que hay que llevarse. Y los DAM, que son los dispositivos para los ronquidos, los aparatos que se llevan para ronquidos, los dispositivos de avance mandibular. Y esas cuatro cosas, una o todas, tenemos que no olvidarlas en casa. Uno, llevarlas. Llevarlas y además usarlas. Y además de usarlas... Esto es un detalle importante, sí. Llevarlas y además de usarlas. Que no se queden siempre en el mismo sitio. Y además de usarlas, limpiarlas de vez en cuando. Eso es muy importante. Bien, doctora, ha comentado antes también acerca de los niños, las piscinas. Y claro, aquí entramos en un tema un poco delicado, ¿no? Bueno, los niños tienen mucho tiempo libre, van mucho con la bici, empiezan a darse golpes, a romperse los dientes. ¿Qué pasa con los traumatismos y los niños en verano? Mira, pues el verano es una gran época de traumatismos. Mira, y fíjate, cuatro consejos básicos. Un niño que tiene un golpe o una caída o un resbalón o lo que sea, si el diente definitivo sale de la boca, dos consejos. No tirarlo, buscarlo, guardarlo, conservarlo e ir a un dentista que lo reimplante. Esa es una. Otra, si se pega un golpe o un porrazo y se le quedan los dientes flojos, pues no asustarse, pero ir a un dentista a que los ferulice, los una. Si no se le quedan flojos, pero se le quedan mal puestos por un golpe que produce una luxación, ir a un dentista a que los recoloque. Y desde luego, la más frecuente de todas, que es que si te rompes un diente, tienes que coger el trocito, guardarlo, y en cuanto que puedas, lo antes posible, ir a un dentista a que te lo pegue. Eso es muy, muy importante. Doctor, y en cualquier caso, a final de verano, pues vamos a hacer la visita al dentista. A preguntarte cómo le ha ido el verano, por lo menos, ¿no? Y que nos haga una revisión. Muy bien, pues se deis bienvenidos. Gracias, doctora Luz Águila, una vez más. Gracias a vosotros. Busquemos, busquemos una pausa publicitaria y tornem rápidamente en Més Revista de Sociedad, Finsara.